No manches nos pushearon bien gacho wey Wey pues nos pushearon 3 equipos creo La bestia No mames No le di wey La bestia Esto se va a poner feo Salta de allí morro Voy boys Voy Rompí a uno rompí a uno Ya esta muerto ese chapi Este muchacho Me llena de orgullo Creo que viene gente Eh Echame aguas Echame aguas Escuche pasos wey Su puta madre Aguanta allí Aguanta allí me estoy curando algo Aviento dos granadas Si Si Acércate viejo Acércate Creo que viene un krypton no Si 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 A la verga El krypto esta madridisimo wey El 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 Voy a usar todo el poder de mi mente Toma el drone wey Voy El chapi esta roto Si 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 Vamos a entrar contigo Soy el mas perron aqui Puta son dos wey No no quiero 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 Ese cabron esta roto El mirage esta rotisimo Puta madre la bestia Habia otro wey Aprendiste su leccion verdad Usted no aprende verdad La bestia no Uno puede caer en el frente Y otro aqui adelante El para que cosa de quien Andale Barque una bochila arriba Maldita rata me robaste todo Ya no esta bien Ahi suben ahi suben suben Ya fallaste Vamos vamos Aguas morro te estan llegando para atras Voy a curarme voy a curarme Pusen 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 yo te voy de para alla Ahorita que se levante ese cabron hay que matarlo wey Bien pensado Que se le quite el escudo wey Buen dos wey Ya cabron hable bien Si ya pero Esta detras de la pinche puerta wey Ya no tiene nada esto No tiene nada Buena wey Vamos muy bien Maldita sea wey Wey bajé y estaba en la esquinita la maldita rata asquerosa Si wey Wey fue lo mas asqueroso que he visto wey Ya estamos Ya esta bobito Me dio tanto asco Que asco Creo que llega mas gente wey No util Si 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 la derecha frente donde Ya lo vi Cuenta uno de mis gases Nos tiraron gas wey Me van a tirar Ya lo se maricon ya lo se Que agradable sujeto Voy 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 No mames yo voy 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 Ya tiré uno afuera Ya tiré uno afuera Tiré uno afuera Me estoy echando un fenix wey A nadie le importa wey Voy 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 Aquí tira uno tira uno tira uno Tira uno Voy arriba voy arriba A la verga me dios Salga 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 Estamos encerrados Debo salir A la verga Métense métense a la casa Métense a la casa wey Puta madre no puedo entrar wey No cabe duda que es un estupido La verga wey Tiene otro tipo verdad? Si wey Corre No mames a la verga Si lo matas wey Si lo matas wey La tiré la tiré Corre 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 No mires atrás Deslízate wey deslízate 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 Corre 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 Encaso No rimane Ay, ya llegan, ya llegan, ya llegan Ya mataste, vientos, güey Está llegando alguien, está llegando alguien ¿Eso es tuyo o no? ¿Está enfrente de mí? Métete a la zona No, 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 me llegó otro Aquí estoy, aquí estoy ¡Aquí estoy! ¡Voltea! ¡Está reviviendo! ¡Está reviviendo! ¡Está reviviendo tu equipo! ¡No mames! ¡Aquí viene al otro! ¡Márcale al otro! ¡Márcale al otro! ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí estoy! ¿Está llegando? ¡No! ¡Vente, vente, vente! ¡Sí me logran levantar! ¡Lo chingamos! ¡Hay un escudo rojo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está llegando! ¡Ahí está llegando de frente! ¡No! ¡A la bestia! ¡Porqué! ¡Corre mato! Te alivi ¡Hay un Gibi! ¡Casi me maté, cabrón! ¡No tiene nada de Gibis! ¡No tiene nada de Gibis! ¡Literalmente! voy wey 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 give me give me venga cagaste la yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora afuera tiene escudo azul ese guato se lo pueden quitar quita su trusa también wey y yo soy el enfermo alguien viene creo que es un octane y yo lo vi este metio contigo la wes hicimos una eh si voy voy del otro lado uuuh no lo crees no lo crees voy wey no te preocupes estaras bien reviente esa madre wey voy wey estas arruinando el ambiente maldito maricota por eso estas en el gas en el gas no te puedes curar revienta la bomba wey revienta esa madre wey ya no tengo balas de que de que de que de que? de que de que? sea stop agación se es de que de que玉 de que de que? No dejaron salir Están encerrados entre dos ¡Corre! 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 ¡Puta bomba wey! ¡No manches! ¡Están en cana ya wey! ¡Granada! Estás afuera ¿no? ¿Estás afuera? ¡No! ¡Está allá! ¡No! ¡Está allá! ¡Voy! 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 ¡Tácale! ¡Tácale! ¡Tira drone! ¡Tira drone! ¡Toma drone! ¡Toma drone! ¡Ese cabrón está rotísimo wey! ¡Coño! ¡Lenguaje! ¡Verga! ¡No! ¡No mames! ¡Dos blocos en la cara puesta wey! ¡La bestia! ¡Nos odian wey! ¡No! No ahí no podía hacer nada porque estaban entrando de los dos lados ¡Tres equipos creo! ¡Y entraron en los dos hoyos! ¡La bestia! ¡Ah! ¡La rampa ahora está buena! ¡No mames! ¡Está bien culera wey! ¡Es que la guapa te pasa así como está chida tu! ¡No está fea wey! ¡Ah sí está feísima wey! ¡Ja ja ja ja! ¡Pero están bien bonitas sus barreras! ¡Ja ja ja! ¡La rampa ahora está buena! ¡Con cada actualización que hacen estos vatos hay más bugs wey! ¡La neta! ¡Porque wey! ¡Porque cada vez que actualiza wey perdemos más wey! ¡Ja ja ja! ¡Salen fallados nuestros personajes! ¡No sé que dijo pero miente! ¡Simon simon simon! ¡Por la moto! ¡Voy por la itálica wey! ¡Andale! ¡La bestia! ¡Ja ja ja! ¡La bestia! ¡Ja ja ja! ¡Se falta! ¡Vamos! 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 ¡Con la música wey! ¡A la bestia! ¡Vamos! 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 Ahí están, al frente, por allá Aquí se tiró el vato Aquí está güey Ya lo vi, ya lo vi Ya dos directos Creo que está por allá arribándole Está nada, está nada, puselo Ya lo mataron, lo mataron Buenas locas No mames Cúbrese Ay, vienen en carro, güey ¿Cómo has tomado el portal? Cúbrame, cúbrame, me están llegando Me están llegando Los escucho bien cerca Les espantaron bien, tú es loco Güey, reventé a uno de ellos Vamos a los Está yendo, está yendo Uno se está yendo Nos están snipeando Tiramos a uno, tiramos a uno Sí, aguas por allá Aguas por allá ¿Qué haría esta ciudad sin ti, vos ves? Acá está, acá está, acá está Ya lo vi A la vez, hay otro equipo cerca Es el de atrás Ya lo vi, ya lo vi, está acá atrás Voy contigo, voy contigo Bueno, ya bajaste Vámonos, vámonos Está rotísimo ese, güey Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Me voy a curar, voy a curar rápido Solo queda ese No me cuentes tu vida, crack Está la raid Está acá abajo, güey Está abajo la raid Está acá, está acá, está acá Te voy a llegar para atrás Está rota, está rota Eso Al agua Al la bestia Cinco seguidas, güey Ve ese talento Al la bestia Tú eres Toretto A ver, Rafa Raindrops are falling on my head And just like the guy whose feet are too big for his bed Nothing seems to fit Those raindrops are falling on my head They keep falling So I just did miss on talking to the sun Vamos, vamos, vamos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.